El sol brilla por la mañana y descubre el amor eterno, tierno. Desde mi vida el sol con luna, sol y la tierra con las montañas más calientes. El destino con tus pasos, puedo caminar y la noche para disfrutarla. La hermosa mujer se merece un amor tierno, la vida es tan grande con tu sonrisa. Un café y despertarnos con amor, grande momento para vivir y con fuego jugamos. Sin luz por las noches, tengo que escapar la sonrisa y nunca será de un mal pie. La unión entre nosotros es para vivir, tú eres la mejor. Quiero tu cinturita, ya ve que estás tú más dura que yo. Ey, ey, chao una cosa, que yo estoy aquí despierto para que tú vuelvas a despertarme. Cada mañana y pasarla bien contigo. Yo quiero despertar porque tú ya no estás a mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si te hago el amor lentito, si te hago el amor. Lo siento, lo siento por dentro. Siento, siento, siento porque yo te tengo loco por el cielo. Baby, se me nota que es pa' ti. Baby, tú y yo bailando encima de la arena. Yo quiero, te quiero dar. Oh, yo, tu mami, quiero una completa. Ese toto lo hacemos despacito. Mi novio, tu bien, Casio. Baby, está buena sin tener que ir al gimnasio. Oh, yo no me canso, pero yo quiero despertar contigo. Si me ves, si me ves, yo no quería desaparecer lentamente. Yo quiero ver, si no quieres desaparecer del mundo. Quiero hacerte amor. Ey, quiero hacerte el amor. Ey, pero yo no quiero dejarte de querer. Porque tú eres la mejor. Nena, tú eres la que me gustas. Ey, ey. ¿Y si te hago el amor? ¿Aquí estamos rumbeando, sí o qué? ¿Aquí estamos rumbeando, sí? ¿Estamos rumbeando? ¿Estamos rumbeando, sí? ¿Estamos cambiando sin tu ruro? Son las 11, las 10 en Canarias. Bueno, pues, si quieres, arrancamos fuerte. Con... Es que... Es que quiero empezar fuerte... Ay, es que... Venga, pues comenzamos con Laura Pausini. Arrancamos. El primer paso en la luna, ¿no? ¿Cómo es? Puede ser que estemos destrozados con nuestras discusiones por no tener sobre las cosas siempre las mismas opiniones. A veces no es tan fácil predecirlo y no pisar el pelo frente a un peligro inminente de vernos el veneno. Constantemente dando a quien no te demostrará cuánto lo vales. El amor propio es la única prueba que truene o que cueva. Tú no te muevas. No puedo dar yo siempre el primer paso si delante hay un abismo porque es como sentirse teniendo el mar por dentro. Tú nunca concedes una tregua es más fácil que una piedra se convierte en pluma o dar el primer paso en la luna.